Me llamo Juan Diego Poveda, soy antropólogo y aparte de eso hago música, soy bajista de un grupo que se llama Fatbal Turk, que hacemos un poco rock fusión con ritmos orientales y músicas tradicionales y también me ha gustado mucho el dibujo, es algo que me ha acompañado desde muy pequeño. Yo lo considero todo, el conjunto, como una especie de traductor. En los tres oficios soy un traductor entre la lógica de una sociedad y de una institución, entre el ritmo de una batería y el de una guitarra, por eso la función del bajista, y entre una realidad y unos trazos que quieres expresar. La manera como dibujo es un poco, bueno, siempre ha estado en dos polos, un poco el dibujo realista y el dibujo caricatura, imaginario, exagerado un poco. Siempre ha oscilado entre esas dos cosas, que se vea el proceso constructivo, el mismo lugar en donde trabajo. Yo no hago un borrador y luego hago otro dibujo en limpio, por ejemplo. Siempre la misma obra es donde empecé todo y todo queda ahí. Puedes ver la marca, digamos, de los intentos fallidos, de la línea que quedó mal borrada y eso me gusta. Y lo mismo en todas las técnicas, que sea acuarela, óleo, me gusta que se vea el proceso. No, me gusta dibujar. Yo pienso que rostros, el rostro humano es algo que siempre me ha gustado mucho, figura humana en general, pues sobre todo rostros, porque me gusta el reto de encontrar que la persona me mire en el dibujo. Lo primero que empiezo siempre a definir son los ojos y hasta que yo no sienta que la persona me está mirando en el dibujo no puedo seguir y siempre ha sido un gran reto para mí. Entonces, lo que más me gusta dibujar es eso. Equivocarse mucho. Yo creo que aceptar el error no como un delito, sino como una oportunidad de crecimiento. Pienso que esa es la clave. No hay que tenerle miedo a equivocarse. Ese es la clave. No hay que tenerle miedo a equivocarse.